Hola amigos del canal cuéntame mucho porque estamos de vuelta a los sims 3 y ahora vamos con esto si a los dos le gusta jugar a a los dos le gusta jugar a ajedrez tiene que ser señal tiene que ir ahora a donde va a laburar ella, donde va a tener laburo a ver en este trabajo ahí ya va a ir en el auto eh, que hace ella quien vino todo, no, mujeres no ni loco, después viene creo que si creo que si creo que va a comprar lechuga uvas carne molina queso y un patín y una carne carne asada no así un bife un bife compro ay no lo puedo hacer creo que amigas son amigas a ella a ella le gusta estar sol a ella le gusta estar sol guardemos vamos a ver a ver que le vamos a hacer no que no sea enemiga ella que no sea enemiga ve 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 mira que tiene que estar perdonada me me tengo que acordarme que otro lunes otro lunes de los sims que vaya a mudar él ella jugó tiene que ser tiene que guardar acá no es hora de ir él se va a ir sol a ver que onda loco no creo que ella va a hacer pis no él no tiene hambre a ver la familia de 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 lápida es el mejor la casa la casa mansión de rico está conociendo cosas a ver mira mira él mira es rico creo que es el vida de rico tiene casa moderna yo lo sé que que Felipe tiene es después vuelve a esta casa no 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 eh tiene que ser amigos amigos y son amigos con el ni tratar de decir muchas más palabras tiene que ser amigo con él Mucha plata Porque es rico Porque es millonario Porque fue al casino Último Las mujeres cocinas Una teleprendiz A ver Va a poner canal de los adultos Como mi papá lo ve Está viendo dibujos animados para los adultos ¿Ven? Porque es poco adulto Casi Está cocina Mirá como está cocinando guisito Él también Él también tiene que comer Y dejar a teleprendido Como la Como Como argentinos Como los argentinos Están todos comiendo Con ellos ¿Va a ver? ¿Va a ver? Creo que va a coquetear de verdad ¿Va a ver? ¿Va a ver qué va a hacer? ¿Va a ver qué va a hacer? Romántico ¿Por qué es romántico? Ah Porque son novios Es como la comedia villera No, comedia mexicana Me equivocé Comedia mexicana Como el link Y regresa la boca Y haciendo romántico Y teniendo Y teniendo Sexo Es de verdad Realmente En el video No se puede hacer eso O a veces A esto Creo que estaba hablando Entre la Entre la A ver Cuando otro En lunes Pues Se tiene Tiene que mudar En casa Uh Uh Es tarde Tiene sueño El El y ella A ver Vamos a apagar la tele Ya Me apaga Ves Todo esto Durmiendo Y mi hermanito También está durmiendo Cuando Mi papá me hizo A dormir Que silencio Que silencio Que está Allá Que no Que no Venga Un vehículo Ya tiene Suyo Creo que no Va Creo que no Tiene que tener Uber Ya tiene su auto No va a tener Uber El no Tiene Tiene Trabajo Ni Tiene Trabajo El Uh Este Se tiene Que bañar Como Yo También A veces Me baño Ven Ven Se tiene Que cambiar Es Oh Nadie Creo que ya Se cambió Eh Eh Primero Primero Irá Hacer Inodor Tendremos La tele Pero es Como Argentina Por eso Julio Está Bien Martina Se está Bañando Ahora va a comer Cuanto termine Bañar Ella Vamos a hacerle Que Creo que Quiere ver Noticiero A ver Va a tener Hambre Muy Bien Genial Ahora Suscribite A este canal De esto Dale Buen Like A este Video Si Que Comentarios Este Los Sims 3 O Los Sims 4 Puede ser Que Que Puede Ser Mejor Cualquiera Dale Más Comentarios Comparte Suscribite Y Chate Que Descanse Chau Hasta La próxima Chau 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 Chau